Y ahora presentamos esta primicia, primicia No vanes nada, hay una voz evandecida Con los cositos del amor Baila, baila, goza, goza Los cositos del amor es otra cosa Ella pensará que me quitó A un buen hombre que con eso me ganó Pobrecita, no saben que es Traicionero y que también la engañarán Traicionero y que también la engañarán Porque tú para mí no vales nada No vales nada, no vales nada Ella me hizo un gran favor Al sacarte de mi vida Porque tú para mí no vales nada No vales nada, no vales nada Ella me hizo un gran favor Al sacarte de mi vida Al sacarte de mi vida Tú para mí no vales nada Por traicionero y mentiroso Los cositos del amor Estar a punto Y de fiesta de zapatería, Alex En el mercado, el arma Ella pensará que me quitó A un buen hombre que con eso me ganó Pobrecita, pobrecita, no saben que es Traicionero y que también la engañarán Traicionero y que también la engañarán Porque tú para mí no vales nada No vales nada, no vales nada Ella me hizo un gran favor Al sacarte de mi vida Porque tú para mí no vales nada No vales nada, no vales nada Ella me hizo un gran favor Al sacarte de mi vida Al sacarte de mi vida Para Boteca Hidalgo Con cariño Para Chicho Porque tú para mí no vales nada Porque tú para mí no vales nada No vales nada, no vales nada Ella me hizo un gran favor Al sacarte de mi vida Porque tú para mí no vales nada Porque tú para mí no vales nada No vales nada, no vales nada Ella me hizo un gran favor Al sacarte de mi vida 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 ¡Gracias!